Choco récord Anoche te tuve en un sueño El cual no quería despertar Qué pena que sueño tan pequeño Termino cuando llegamos al sofá Imagina lo que pasó esa noche Lo dejo a tu maritación Tú sabes lo que pasó Fue que de tu cuerpo yo fui dueño 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 En un sueño Yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño En un sueño Te besaba por el cuello Te jalaba por pelo Y mis dos manos puestas en tu cuerpo Arreglindándome de tus caderas Contigo hice contacto, no sueño a cualquiera Dime qué piensas tú de lo que sucedió Eso solo fue un sueño y el momento se dio Tú eres grande ya mujer, ¿por qué te asombra? Te estoy hablando claro pa' que nada se esconda Será tu aroma que me hace pensar en ti O tu belleza que a cualquiera hace deslucir O tu cintura que me tiene vuelta al ojo a mí Por ti estoy derritiendo, no te voy a mentir Con sus sueños mojados he tenido contigo Bebé Mi cama fría y yo sin abrigo No te voy a tener Imagina lo que pasó esa noche Lo dejo a ti, marina, yo Tú sabes lo que pasó Fue que de tu cuerpo yo fui dueño 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 En un sueño Yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño En un sueño Hicimos tantas posiciones Rata siento mis canciones No dejamos una sola Esas fueron mis intenciones Llevarte a otro nivel Placer sin dejarlo caer Haciéndome tú tu hombre Yo haciéndote mi mujer Niña en la cama He dejado tantos sueños en la almohada Esto es solo uno de ellos Y te tiene descontrolada Si mi almohada hablara reina mía Lo que te diría Apuesto que si te enteras Lo mismo tú pedirías Será tu aroma que me hace pensar en ti O tu belleza que a cualquiera hace deslucir O tu cintura que me tiene vuelto loco a mí Porque estoy derritiendo No te voy a mentir Y tú sabes lo que pasó Fue que de tu cuerpo yo fui dueño 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 En un sueño Yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño De tu cuerpo yo fui dueño En un sueño La sensación de las voces, baby Losada Cronix Magical Alex Kieler Yasso Sile Dímelo, bossy Jongo Record Oye, no he podido olvidarme de ti Y menos que todas las noches te sueño Yeah La sensación de las voces, baby Losada